Hola crack, bienvenido a un nuevo video crack, si quieres algún regalito de parte de mi solamente suscríbete, comenta, deja tu like, activa la campanita, déjanos tu idea de juego en la caja de comentarios y te enviamos tu regalito crack, ahora si les dejo con el video, chau chau Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video, en este video vamos a ver cual es la habilidad del nuevo personaje así como lo escucharon recientemente estuve investigando y acudimos con la habilidad del nuevo personaje, el nuevo personaje como ustedes ya saben se llama Shani que va a venir en la nueva actualización es esta, ahorita les voy a mostrar una imagen y aquí tenemos a Shani, es ella, ella va a estar en la nueva actualización como ustedes deben saber, todavía no se sabe las habilidades de este personaje y bueno en este video vamos a traerte toda esa información vamos a traerte acerca de ella, como se llama, que edad tiene y todo eso y cual es su habilidad, esa habilidad si nos va a ayudar o si nos va a servir en el juego y bueno vamos a ir rápidamente, vamos a empezar por acerca de Shani, Shani ese es su nombre, su género es femenino, su edad es 31 años, su cumpleaños es el 9 de septiembre y su educación es de Shani, es ingeniero, trabaja en un depósito de chatarra y bueno ahora ustedes dirán, ¿cuál es la habilidad no? porque todos vinimos por la habilidad del personaje, tranquilo ahorita les voy a mostrar la habilidad y la habilidad de Shani sería esto, reciclaje de armadura, recupera la durabilidad de la armadura después de cada muerte la durabilidad adicional puede mejorar tu armadura hasta el level 3 así que eso sería la habilidad de Shani muchachos, en otras palabras muchachos por cada muerte que tú haces, tu chaleco, tu casco se va a mejorar así que va a estar buenísimo esta habilidad, no sé si les va a servir a ustedes pero a mí sí me va a servir miren acá está una imagen que me lo saqué de por ahí, dice reciclaje de armadura, este es el level 5 y bueno muchachos, eso ha sido toda la información de hoy, espero que les sirve de algo y nada muchachos no olviden suscribirse, comentar, dejar su like para más información, solamente suscríbanse y activan la campanita, chau 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 chau